¿Cómo pasó? ¿Cómo cambiaste mi vida? Deseo que con el viento un momento se llevó ¿Cómo llegara tu corazón? ¿Cómo llegara tu corazón? ¿Cómo llegara tu corazón? Siempre está a ti una promesa por cumplir Con mi alma y mi conciencia Y que puedas descubrir el centro de mi ser Y que soy mi destino Vivo y lo siento así Fuis mi destino De la razón por que estoy aquí Ahora entiendes el camino para seguir soñando contigo Soy todo tu amor, soy de ti Soy mi destino Dime lo que sientes Siempre dime la verdad Me haces falta más que nunca En mi nueva realidad Y si no fuera por ti No tuviera La confianza que hoy me lleva Eres mi mundo Soy el reflejo de tu luz Soy mi destino Lo vivo y lo siento así Lo vivo y lo siento así Lo fuiste testigo De la razón por que estoy aquí Ahora entiendes el camino para seguir soñando contigo Soy mi destino Soy mi destino Soy mi destino Soy mi destino Lo vivo y lo siento así 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 Ya sabes que nunca me rindo Que no importa el tiempo, que tarde en lograrlo Las horas, los días que pasen Nunca estarán contra mí No, no Nada me importa que digan Mi tiempo aquí aún no se termina No soy una pieza de juego Yo he venido a vivir Todo soy Todo lo que quiero Soy Todo lo que sueño Mientras pierdes tiempo hablando Mira lo que estoy logrando Mírame Nada me detiene Mírame Nada me hace daño Reconocer Que me ha ido a dejar sin ti Mírame Nada me deprime Mírame Nada me ha quedado Reconocer Que me veo a dejar sin ti Ya sabes que no me arrepiento De cada error que cometo Aprendo Los golpes me han dado la fuerza Para poder decidir No me decaigo por nada Mi arma es la calma que tengo en el alma No soy una víctima eterna No, no, no he venido a sufrir No, no, no Soy Todo lo que quiero Soy Todo lo que sueño Mientras pierdes tiempo hablando Mira lo que estoy logrando Mírame Mírame Nada me detiene Mírame Nada me hace daño Reconocer Que me ha ido a dejar sin ti Mírame Nada me detiene Mírame Nada me ha quedado Reconocer Que me veo a dejar sin ti No te guardo rentar Tu castigo es feo Ya ni te miro Es muy sencillo No vuelvo contigo Esto es como un juego Me estoy divirtiendo Ya lo he entendido Ya lo has oído Soy mi destino